Mucho tiempo y llorar, mucho tiempo y sufrir, mucho tiempo y vivir, sin amor no siento el fuego. Antes mi vida estaba perdido, sin amor, sin consuelo, pero tú ahí me encontraste, Padre amado, y me diste su amor, me diste su consuelo, que me levantaste, gracias papito. Y a su nombre, gloria a Dios, pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba, ese es el pueblo guerrero, gracias Señor, gracias Padre bueno, por darme ese consuelo es de abrazo, por eso te alabo Señor. Mucho tiempo y llorar, mucho tiempo y sufrir, mucho tiempo y vivir, sin amor sin consuelo. Mucho tiempo y llorar, mucho tiempo y sufrir, mucho tiempo y vivir, sin tu amor de Padre bendito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A Huancaderica! Y así también nos vamos, por Ica, a Najara, a la Iglesia, a Ministerio Internacional, Manantial de Vida, vamos Pastor Mecantro Jaios, y la Pastora Hermelinda. Y así también animamos, a nuestro hermano, Omar Cervantes, y esposa, Gladys Rojas, siempre adelante, alabando a nuestro Señor Jesucristo, sin desmayar. ¡Sí, señor! ¡Vamos allá, ábal y adórale! Porque Cristo ha cambiado tu lamentengoso, Él te ha encontrado de lo que estabas perdido, para que hoy empieces a elevar alabanza, empieces a elevar adoración. ¡Álábal y ádrare! ¡Álábal y áADORAL! ¡Aleluya! Mucho tiempo he llorado, mucho tiempo he sufrido Mucho tiempo he vivido, sin amor, sin consuelos Mucho tiempo he llorado, mucho tiempo he sufrido Mucho tiempo he vivido, sin tu amor de Padre bendito Y cuanto más yo necesito, que tú llegaste a mi vida Has sanado mis heridas, has cambiado mi tristeza y alegría Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, como las águilas volarán Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, en tu presencia papito Siempre adelante, mi misterio profético y apostólico Fuente de salvación, vamos mi esposa Ida Guillermo Izarra Vamos mi hermana Luz Antonio, gracias por el apoyo Mi hermano Miguel Izarraga, mi esposa Magali Meléndez Mi hermano Miguel Turán Ramírez Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, como las águilas volarán Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, en tu presencia papito Aleluya Así como David danzaba en tu presencia Así danzaré papito Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, vamos, vamos Siga alabando, siga adorando Siempre al Rey de Reyes Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, en tu presencia papito Como un cordero saltaré, en tu presencia papito Y como las águilas volarán Remoliniéndote alabaré, remoliniéndome gozaré Como un cordero saltaré, en tu presencia papito Gracias Dios mío por esta familia Con estas alabanzas saludo a mis hijos Brian Antonio, Diego Antonio, Jefferson Antonio, Keiler Antonio Y mi hermosa princesa Luz Débora Antonio Villalba Y también como nos saludara mi hermana Esperanza Común Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!